Amigos, ¿qué tal están? Espero que bien, igual como nosotros estamos bien. Bueno, el día de hoy vamos a degranar lo que es maíz camagua. Pero una vez vamos a decir, suscriptores, que el piso está lavado. Me respiro profundamente. Ah, sí, el piso siempre está lavado. Así que gracias por haber entrado en el video, saludos. Y por si no lo han suscrito al canal, pues bienvenidos y suscríbanse. Así es, suscríbanse. Espero les guste este contenido y pues bendiciones para todos. Así es, amigos. Me voy a decir, que fue que grabó. Mira, mira. Un chuple. Un chuple. También lo he echado al carro. Lo traje ayer. Y se me olvidó echar. Un chuple bien rico. Ay, no. Bien rico, ¿qué puede chocar? Un gusano. A mí no me había un gusano. Aquí se ve. Ese se ve. ¡Ah! ¡Qué grito! Está llorando. ¿Por qué está llorando? No llores. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. A mí tampoco. A mí tampoco. Pero a ustedes sí hay bastantes. No, ya no llores. A mí no llores. A mí no llores. ¿Está llorando, Ceci? Ceci. ¿Por qué me lo he sacado? A mí no llores. A mí no llores. Está llorando la pobre Ceci. La pobre Ceci. A mí no llores. A mí no llores son más teleras. A mí igual. Pero a mí ya no. A mí no llores. No llores a mí. ven esto y esta camagua queremos comer tortilla camagua lo que pasa es que el motivo de este video es de que nosotros hicimos esto porque quise que ustedes vieran de que yo fui al terreno y de que fui a traer maíz camagua no se si muchas personas saben que es eso yo se que unas mayorías que han vivido aquí saben lo que es comer tortilla camagua que es el queso si que las tortillas están bien calientitas pero bien calientes vale que se aburren y también queremos saludar a las personas muchas de que siempre nos están apoyando estoy muy agradecida yo y hoy voy a usar mi maldito y a tortear y tortear ya que ahorita estamos ganando maíz verdad porque es tiempo de mandar saludos a todas las personas porque hay muchas personas que a veces han pedido su salud pero no se les ha podido dar pues me disculpan ahora en esta ocasión pues yo les quiero mandar saludos para todas las personas que nos han visto muchísimas gracias gracias a Fabiola también porque ella siempre dice que están pendientes de nuestros videos siempre me manda un mensaje de buenos días muchas gracias y por supuesto a V before muchísimas gracias a Dios bendiga a toda su familia de ella también saludos a Angelica gracias por qué a ella de ella tiene recursos quizá nos ha estado apoyando puesta También lo agradecemos a Sandra, a Fernando, a José, a Diego y pues a todas las personas también. Y a la pastora Raceli, pues gracias por el apoyo que nos han brindado y para Aurora también. Y para las otras personas, pues no les es nombre también, pero les mando saludos y un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias a que Dios los bendiga a cada uno de ellos, sobre todo gracias por tomarse su tiempo al ver nuestros videos desde el principio hasta el final. Les agradecemos y pues nosotros acá seguimos luchando como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Y seguir adelante con la ayuda de Dios, todo es posible también. Así es, saludos para Jaime Patá. Ay, saludos a los hijos también. Él dice, dice, no sé qué, él gozaba la risa. Esa vez cuando fuimos, cuando fuimos allá fue a Panacheco, ¿no? Y cuando todos les mandaron saludos a la hora de la muestra. Y cuando yo dije que, ay, ya todos los días vamos a comer, él gozaba a él de la risa. Me tocó el mismo, que carcarada que se da. Me dio risa porque dice, ay, así ya todos los días vamos a comer. No, en serio, que yo me pongo bien contenta. No se va, pero yo tengo muchos, he tenido apoyos de las personas. Y yo le agradezco bastante a ti, Araceli, que de por sí, ella nos ha estado ayudando. Ella nunca nos ha dejado soledad desde el principio que ella ha estado con nosotros y todavía sigue estando. A Mercedes, también a Rita, yo la, yo no sé, de verdad, la quiero bastante también porque, más bien que ellos son más, están más preocupados por mi familia que mi propia familia, muchachos. Yo no sé, pero las personas que yo aprecio bastante, yo también siempre les escribo, siempre les mando saludos, igual a Noemí, a Rita, a Araceli, igual a José. Igual José es una persona que nos ha ayudado bastante, muchachos. Y aquí estamos, aunque a pesar de tantas cosas, aunque el canal ha bajado un poco, pero igual aquí estamos. Y no pido tanto yo, solo lo que les pido es de que siempre vean nuestros videos, que nos estén apoyando ahí, muchachos. Y siempre con sus likes y sus comentarios. Oísela, Rome. Yo también quiero darle gracias a Fabiola, porque date cuenta, ella ha estado con mi hermano también. Yo le agradezco bastante a ella, porque ha estado con mi hermano, lo ha estado apoyando. Yo se lo agradezco de todo corazón, porque mi hermano tiene un apoyo de ella. Es el primer apoyo, como a veces Mario dice, el primer apoyo que yo he tenido es de Fabiola, me dice. Y me ha estado apoyando bastante. Y yo le agradezco bastante por apoyar a mi hermano también, porque yo he visto que sí, lo ha apoyado mucho. Y yo le agradezco bastante y a todos, porque a ellos están tanto como ellos, les cuesta ganar lo que es el dinero, no se lo ganan fácil. Sí. Y para que lo manden acá, les cuesta bastante. Sí, les cuesta. Sí, gracias Fabiola. Y por todo va. Y nos quedamos callados, porque estamos bien quietos. Sí. Y se ha sido asustada. No se ha sido asustada. ¿Callada se quedó? Sí, yo no quiero ir a nadie. ¿Se negó conmigo? No, no estoy enojada. ¿No te tramo? Me quedé nerviosa. O te vino recuerdos, pues ahorita vamos a desechar todo. No, yo recuerdos no tengo. En pan, ¿no? Yo me asusté. Ay, todo la mano. Que la verdad es que tengo pánico a los grisanos, por más pequeños que sean. Mira los grises. Yo no puedo ver los grisanos. Otros insectos, puedo ver, culera, todo ese saco. No, no me da así, pero los grisanos sí. O sea que la culera no te da miedo. Ah, sí, bueno, de que la así como miedo, miedo, ¿no? Yo la puedo ver y a veces encontramos allá en mi casa. Una vez matamos una así, como así. Era grande. Pero no, no me da. Bueno, no lo quitan. Sí, lo quitan. Pues yo también quería mandar saludos a las personas que nos ven, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Porque no sé cuáles son sus nombres, la verdad. Pero siempre nos mandan saludos ahí a nuestro canal, ¿verdad? Y pues a la única que he visto es su nombre. Estoy muy equivocada. Se llama Angélica Juárez. Que siempre se acuerda de mí y de los dos. ¿De veras? Sí, porque ella siempre saluda y todo eso. Pues saludos y bendiciones, donde quiera que sea. Yo creo que Angélica Juárez. Es la misma Angélica que te decía. Sí, es la misma. ¿Por qué? ¿La te vas a agregar a tú? No. Pero yo no entiendo. Angélica Juárez es la que también le agrega a una men, señor. ¿Según por qué Juárez? Y yo también la tengo una de Angélica, pero en WhatsApp, pero no sé si es la misma. ¿Sabes? ¿Para qué? Pues yo he visto que ella siempre comenta, nos pidieron todos los videos que he visto. Siempre está ahí, comentando, saludando. Y pues, que dedos, bendiga a todos. Espero que les guste siempre con nuestros videos, ¿verdad? Y nos apoyen. Y denle en like y suscríbanse. Solo que el camagüe puede sadronar. Más bien lo de eso. No, mi sueño me dio. Ay, ay, ay. Aquí lo ven y se ha dormido, me voy a meter. Ay, ay, ay. Ya te he hecho. ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás así? Miren, muchachos, mañana haremos tortitas camagüe. ¿Así? Ya te he hecho, mira, Jamel. ¿A qué hará, muchachos? Temprano. Sí, temprano haríamos eso. Vamos a hacer tortillitas aquí en camagüe, muchachos. Mañana las quiero temprano, así. Vaya, mamá. Me van a hacer mi desayuno. Vaya, mamá. Vaya. Ahí nos consigue el chocolate, vamos a hacer el chocolate. No, no, porque... Arroz con chocolate, que es rico, con un francés. Sí, ya se me han tomado. Para los mañanitos nos irá a cantar a Romelia y le vamos a dar su chocolate. Mañana. Ah, mañana es tu cumpleaños. No sé si tú vas a cantar a los mañanitos. Ah, pero cuando sea tu cumpleaños. Mira, Ana, por favor, Ana, yo quiero con Mariachi. Con Mariachi. Con Mariachi. Ya vieron su cumpleaños y la Romelia. Sí, mucha. La Ana dice, esta pequeña va, tal vez la entiendo a vos. Y dice, ay, se acerca la Navidad, se acerca la Navidad. A mí no me da alegría la Navidad. A mí no me da alegría tanto. Porque tenemos, o sea, que a veces yo me pongo alegre y a veces no, porque pongamos el 22 de mi cumpleaños. Y pasan cuatro días cuando mi papá falleció. Sí, yo ya no le doy chistes a fiestas o así. Sí. Así ya no. Acá sí ya no salimos. Desde que falleció él ya no hemos salido así en la fiesta, que se diga. No. O sea, me da mal. Sí, pues. Igual yo, a mí lo que es el 24, yo, para mí es como, es un día normal. Lo único, la única diferencia es de que en la casa hacen chuchitos, hacen los tamales y pues preparan un poco. Y aquí como a las 12 también comienzan a reventar pues. Y yo, yo no voy a olvidar eso, es que ahora me estás hablando y yo me metí en eso. Yo no voy a olvidar eso. Que fue el 24 yo estaba con mi novio. Yo, él me vino a ver y todo eso. Y me acuerdo de que cuando fue el 24, era la hora de dar el abrazo. Y fíjate que el primer abrazo no estaba mi mamá. Yo me acudí primero fue a mi papá. Y yo no me olvido eso, que el primero estaba en la hamaca. Y yo le dije, feliz Navidad, feliz, 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 no sé cómo, Navidad o feliz noche. Ay, no me acuerdo qué le dije. Ah, Feliz Navidad le dije, Feliz Navidad papá le dije. Y lo abracé, mira vos. Y él se puso a llorar, se puso a llorar y me abrazó fuerte. Y yo no lo quería soltar, fíjate. No lo quería soltar. Yo le dije, lo abracé fuerte y yo no lo quería soltar. Y me puse, me abracé y él se puso a llorar. No llores, mira, no llores. Pero me abrazó fuerte. Y así quedó. Y ya después me vine a dar el abrazo a mi novio. Y todo eso. Y yo por eso digo, mi mente, tal vez él sabía o él sentía que era el último abrazo que me iba a dar. Porque el 25 amaneció bien. El 26 fue que pasó lo sucedido. Y fue de un día para otro. Ajá. Así es. Porque tampoco yo no me imaginaba mucho menos. Esperaba eso, pues. Es algo que nos dejó sorprendidos a todos. Sí. Bueno, amigos, vamos a dar este video. Pro práctica. Espero y no se aburran también que lo vean. Sí. Sí. Siempre saludos para cada uno de los suscriptores. Siempre den sus likes y sus comentarios. Ahí como está hablando Anita ya se está durmiendo. Así tengo sueño. Adiós. Bye. Saludos. Adiós, pues. Adiós. Adiós.